era la deyita, conseguir a los cuarentos era pape ¿eh? chingas bajita la voz de rey ¿cuánto me dijiste? ¿se va a salir a la libra? ¿carnes? ¿cuánto? ya te la rimo, ya te la doy pape ay 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 ¿cómo va pa limo? por amor pape, por amor ¿cómo está la perrucha? ¿qué llamaron pape? me gustan los de las noches pape ¿cuánto me gustan los de las noches pape